Pues ya tenemos en nuestras manos el speaker que Natura va a regalar si logras alcanzar la franja de 4 mil pesos en la primera semana del ciclo 16 Ahora vamos a abrirlo pues para ver como es y que tan bueno es Entonces ya lo tenemos aquí Cuando me llego venia con un plasiquito pero pues soy muy desesperado y se lo arranque rápido Como podemos ver viene la bocinita, el speaker a esa altura Trae un manual y trae una garantía El manual la verdad es que se ve muy fácil de comprender Es muy poquito como pueden ver incluso trae dibujitos para que lo puedan utilizar más facilmente Bueno ya a lo que nos atañe Ah bueno y aparte trae un cable que es auxiliar Es para cargar y trae el USB para que le conecten a sus cargadores Y bueno vamos a ver como funciona el speaker Vamos a probar con una canción que a todos nos gusta Hay que prenderlo Se prende un poquito azul Dice induction area Entonces hay que poner la salida De volumen en esa área donde está la señal Vamos a probar Escuchen como se escucha la gran diferencia Oye abre tus ojos Tienes arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Tienes arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Sube La verdad es que escucha muy padre Para ser pequeños se escucha muy padre Y bueno Si te lo quieres ganar Recuerda Primera semana Traje de cuatro mil pesos Y se puede Pues ese fue el pequeño review Que queríamos hacer acerca de este speaker Que la verdad es que está padrísimo Y pues te lo puedes ganar Gánatelo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!